A mi hermosa familia de Ramiriquí Yo apenas supe ir a Ramiriquí Yo me vine soplado para acá Por eso Hoy quiero agradecerles Al señor alcalde Que me invitó El señor Omar Sensible Omar Sensible Ojo 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 Ay Vengan Un aplauso Un aplauso Para los periodos A ver ¿Dónde está la abuela Melano? No, ahora sí en serio Gracias señor alcalde Omar Junco Por haber beso esta noche La fiesta del país ¡Vamos en la reta! Mucho gusto Mañana Ahí en la mochilita Bueno Y ahora sí a donde venimos ¿A qué fue que venimos? Para todo el ambiente de Ramiriquí Esta canción que dice Oye Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Ando en todo tu cuerpo Oye bonita Me siento muy contento Me llené Ya te pienso ¿Cómo será mañana? Cuando me siento Toda te confiar Que tus ojos me lo ven, que tus ojos me lo ven, que tu voz me lo ven, que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga, y que viva la milita. ¡Ahí! 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 Bueno, se lo dejo ahí.